800.000 views en Youtube Cliquen mi video señores por toda la plataforma Contigo mami, gracias por el amor, gracias por el cariño De veras 800.000 gracias por todos ustedes La Nova R, se siente bien bonito Ver todo ese recibimiento que nos ha dado en la roda Ver como está creciendo cada día más Como cada día más hay gente con la bandera arriba de la Nova R Y pues, que más, mucha felicidad, mucho amor Quiero ser más que tu amigo Pretty Woman Un besito piñacado Gracias por todo Pretty Woman Díganle César Le voy a enseñar algo que Algo que viene así de un millón Estaría bien llegar a un millón Hay que llegar a un millón Estén compartiendo Que voy a estar viendo todas sus menciones hoy Todas sus menciones Dedíquenla para el 14 de febrero Todos los compas que andamos por ahí Mencionenme Hagan sus TikToks Hagan sus Reels Pongan sus historias con la rola de fondo La letra ya está aquí en Instagram Así que ya pueden aprendérsela desde ahí O pueden ponerla La letrita de la rola En tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Muévanse con ti Muévanse con ti Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Saludos para Cindy Cindy a ti no te he visto haciendo Ni TikTok Ni Ruiz Ni una historia Ni nada El tu canazo El tu canazo El tu canazo El tu canazo Y ahora todos Saludos a Cindy Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo Pone una rola Más no le hagan a mi mamá Que puede enseñar lo que viene Arriba yo Mi mamá Mi mamá Arriba yo Te amo Tu enciendes una llama en mi corazón Puedo sentirla ahora Saludos a Ima Un saludo Arrupe I don't wanna any other girls baby Quiero pasarla contigo girl baby Te lo dije ¿Está cuando la suelto? ¿Está cuando la quieren? Espérate tantito Ramón Espérate tantito Muy pronto Muy, muy, muy pronto Ey, les voy a enseñar algo Que va a salir El día de mañana Para que estén pendientes De un camarada ahí Es el moreno Dicen No sé Creo que Miren algo así Se me va a echar encima el moreno Estén pendientes de las redes De mi compa David Que mañana sale esto En exclusiva En un livecito Monchivegueño David así soy yo Tú sabes que yo doy las Ay cabrón Ay güey No manches güey No me digas eso güey No hombre güey No te pongas así güey Súbete güey No sé por qué no suena No sonó Que debe haber hecho el David Para que no sonara Te digo pues Bailemos con el tuca Bailemos con el asom Dímalo moreno San moreno San moreno San moreno Como Hey Más bien No sé si reír O llorar O tomar No sé si olvidarte O volverte No hiciste amor O devuelvo Mañana 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 Dímalo moreno Dímalo moreno Dímalo moreno Mañana Mañana Domingo Mañana sale eso Con tu videito Así que pendientes Apóyenlo mucho Aquí le voy a enseñar Una cosita más Ya esta mi Me despido Le decían Compartiendo contigo Mami Contigo Mami Link en mi video Ahí está el smart link Pa que lo Escuchen donde ustedes quieran Casi Dos millones de likes En tiktok En hashtag Así que háganlo Pa que se vayan viral Hagan su Hagan su trend Contigo Mami Pa que vean Que pasa Otra cosa Casi estamos en el millón De views En YouTube Voy ¿Dónde estás? Que yo le voy a llegar Tengo algo guardado Mami Que te quiero dar Oh baby Vente vamos a volar Yo sé que hace flip Ya Ay, 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 ay Ya